En Sprint, nuestra prioridad es el bienestar de nuestros clientes, empleados y comunidades. Durante estos tiempos de incertidumbre, recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Compra en Sprintia.com diagonal Samsung las mejores ofertas como el Samsung Galaxy S10 Plus por $0 al mes.